creer en sus profetas martes 2 de julio 2024 nahum 1 la profecía cerca de nínive libro de la visión de nahum de el cos venganza del señor contra nínive dios celoso y vengador es el señor vengador es el señor y está indignado el señor se venga de sus adversarios y guarda su enojo contra sus enemigos el señor es lento para la ira y grande en poder de ninguna manera dará por inocente al culpable el señor marcha en el huracán y en la tempestad las nubes son el polvo de sus pies reprende al mar y hace que se seque reseca todos sus ríos bazán y el carmelo se marchitan se marchita la flor de líbano las montañas se estremecen delante de él y las colinas se derriten ante su presencia queda desolada la tierra el mundo y todos los que lo habitan quién resistirá delante de su ira quién quedará en pie ante el furor de su enojo su ira se vierte como fuego y se desmenuzan las peñas delante de él bueno es el señor es una fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él se refugian pero arrasa con impetuosa inundación al que se levanta contra él aún en las tinieblas perseguirá sus enemigos que traman contra el señor él arrasará y no tomará venganza dos veces de su enemigo como espinas entretejidas y como borrachos de su embriaguez serán consumidos como paja seca de ti salió un consejero de belial que tramó el mal contra el señor pero así ha dicho el señor aunque vivan reposadamente y sean muchos con todos serán cortados y pasarán y aunque yo te haya afligido no te afligiré más ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas pero acerca de ti el señor ha mandado nunca más se ha mencionado tu nombre de la casa de tu dios destruiré los ídolos y las imágenes de fundición y la convertiré en sepulcro porque fuiste vil he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas del que anuncia la paz celebra o judá tus fiestas cumple tus votos porque nunca más volverá a pasar sobre ti aquel inicuo pues ha sido completamente destruido el deseado de todas las gentes capítulo 43 barreras quebrantadas este capítulo está basado en mateo 15 21 al 28 y marcos 7 24 al 36 después de su encuentro con los fariseos jesús se retiró de capernaum y cruzando galilea se fue a la región montañosa de los confines de fenicia mirando hacia el occidente podía ver dispersas por la llanura que se extendía abajo de las antiguas ciudades de tiro y sidón con sus templos paganos sus magníficos palacios y emporios de comercio y los puertos llenos de embarcaciones cargadas más allá se encontraba la expansión azul del mediterráneo por el cual los mensajeros del evangelio iban a llevar las buenas nuevas hasta los centros del gran imperio mundial pero el tiempo no había llegado todavía la obra que le esperaba ahora consistía en preparar a sus discípulos para su misión al venir a esa región esperaba encontrar el retraimiento que no había podido conseguir en betsaida sin embargo este no era su único propósito al hacer el viaje he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos clamaba diciéndole señor hijo de david ten misericordia de mí mi hija es malamente atormentada del demonio los habitantes de esta región pertenecían a la antigua raza cananea eran idólatras despreciados y odiados por los judíos a esta clase pertenecía la mujer que ahora había venido a jesús era pagana y por lo tanto estaba excluida de las ventajas que los judíos disfrutaban diariamente había muchos judíos que vivían entre los fenicios y las noticias de la obra de cristo habían penetrado hasta esta región algunos de los habitantes habían escuchado sus palabras y habían presenciado sus obras maravillosas esta mujer había oído hablar del profeta quien según se decía sanaba toda clase enfermedades al oír hablar de su poder la esperanza había nacido en su corazón inspirada por su amor maternal resolvió presentarle el caso de su hija había resuelto llevar su aflicción a jesús él debía sanar a su hija ella había buscado ayuda en los dioses paganos pero no la había obtenido y a veces se sentía tentada a pensar qué puede hacer por mí este maestro judío pero había llegado esta nueva sana toda clase de enfermedades sean pobres o ricos los que a él acudan por auxilio y decidió no perder su única esperanza cristo conocía la situación de esta mujer él sabía que ella anhelaba verle y se colocó en su camino ayudándola en su aflicción él podía dar una representación viva de la lección que quería enseñar para esto había traído a sus discípulos deseaba que ellos viesen la ignorancia existente en las ciudades y cercanas a la tierra de israel el pueblo al cual había sido dada toda oportunidad de comprender la verdad no conocía las necesidades de aquellos que le rodeaban no hacía ningún esfuerzo para ayudar a las almas que estaban en tinieblas el muro de separación que el orgullo judío había erigido impedía hasta a los discípulos sentir simpatía por el mundo pagano pero las barreras debían ser derribadas cristo no respondió inmediatamente a la petición de la mujer recibió esta representante de una raza despreciada como la habrían recibido los judíos con ello quería que sus discípulos notasen la manera fría y despiadada con que los judíos tratarían un caso tal evidenciándola en su recepción de la mujer y la manera compasiva con que quería que ellos tratasen una angustia tal según la manifestó en la subsiguiente concesión de lo pedido por ella pero aunque jesús no respondió la mujer no perdió su fe mientras él obraba como si no la hubiese oído ella le siguió y continuó suplicándole molestados por su oportunidad los discípulos pidieron a jesús que la despidiera veían que su maestro la trataba con indiferencia y por lo tanto suponían que le agradaba el prejuicio de los judíos contra los cananeos más era a un salvador compasivo a quien la mujer dirigía su súplica y en respuesta a la petición de los judíos jesús dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de israel aunque esta respuesta parecía estar de acuerdo con el prejuicio de los judíos era una reprensión implícita para los discípulos quienes la entendieron más tarde como destinada a recordarles lo que él les había dicho con frecuencia a saber que había venido al mundo para salvar a todos los que querían aceptarle la mujer presentaba su caso con instancia y creciente fervor postrándose a los pies de cristo y clamando señor socórreme jesús aparentando todavía rechazar sus súplicas según el prejuicio despiadado de los judíos contestó no es bien tomar el pan de los judíos y echarlo a los perrillos esto era virtualmente aseverar que no era justo conceder a los extranjeros y enemigos de israel las bendiciones traídas al pueblo favorecido de dios esta respuesta habría desanimado completamente a una suplicante menos ferviente pero la mujer vio que había llegado su oportunidad bajo la aparente negativa de jesús vio una compasión que él no podía ocultar si señor contestó más los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores mientras que los hijos de la casa comen en la mesa del padre los perros mismos no quedan sin alimento tienen derecho a las migajas que caen de la mesa abundantemente surtida así que mientras muchas bendiciones se daban a israel no había también alguna para ella si era considerada como perro no tenía como tal derecho a una migaja de su gracia